Música Ganar una medalla olímpica es el sueño de todo deportista y una gran hazaña, pero hay atletas que no se conformaron con una, dos o tres preseas. Aquí te presentamos a los más laureados en la historia de los Juegos Olímpicos. 5 medallas de oro, 4 de plata y 4 de bronce desde Helsinki 52 a Tokio 64, colocan al gimnasta japonés entre los deportistas más ganadores de la historia de los Juegos Olímpicos. 4. Eduardo Mangiarotti El esgrimista más ganador de la historia le dio a Italia 13 medallas repartidas entre Berlín 36, Londres 48, Helsinki 52, Melbourne 56 y Roma 60. 3. Nikolai Andrinov Andrinov fue durante más de 25 años el hombre con más medallas olímpicas. El gimnasta soviético obtuvo 15 entre Múnich 72, Montreal 76 y Moscú 80. 2. Larissa Latinina La gimnasta rusa se mantiene como la mujer con más medallas en la historia olímpica con 18. Latinina participó en tres Juegos y en cada uno se colgó seis medallas para terminar con nueve oros, cinco platas y cuatro bronces. Y el número uno, Michael Phelps El nadador estadounidense tiene cuatro oros y dos platas para sumar un total de 22 en su brillante trayectoria de 22 medallas. Y en Río amenaza con aumentar la cuenta. ¡Gracias! Gracias por ver el video.